Si lo escuchan, se llama Yo No Te Deje Marchar, del grupo La Murgher, esperamos que lo disfruten. Solo quiero decirte lo que es horrible, estas ganas de verte y no poder hacerlo, estas ganas de que te conviertas en mi cielo, estas ganas de escaparme contigo en los dejo. Sabes que es horrible sentir que sin ti yo muero, que sin ti yo siento que no se me pasa el tiempo, que sin ti las flores son solo de color negro, y me cuesta admitir que yo aún te espero. Y necesito que no dejes de mirar, esta canción es para ti. Yo no te deje marchar, y toma mi canción vamos a tirar al mar, Es el único valioso que te puedo dar, y toma mi corazón, y termina lo de destrozar. Solo quiero decirte lo que es horrible, que te encuentres a su lado y no me eches de miedo, que seas feliz con el mientras yo aún te quiero, Que para ti fue tan fácil olvidar lo nuestro, sabes que es horrible que el oro ocupe mi puesto, que todo lo prometido se lo lleve el viento, que todo el tiempo contigo fue tan solo un sueño, y que tu panrisa es tan solo un recuerdo. Y necesito que no dejes de mirar, esta canción es para ti. Yo no te deje marchar, y toma mi canción vamos a tirar al mar, Es el único valioso que te puedo dar, y toma mi corazón, termina lo de destrozar. Muchísimas gracias. Gracias.